Yo siempre he dicho que soy cooperativista desde que nací, pues mi mamá toda su vida ha sido cooperativista, mi abuela también ha sido cooperativista, entonces desde muy pequeña he adoptado este modelo como mi estilo de vida, porque para mí realmente el cooperativismo es un estilo de vida y un modo de vivir y de trascender en el tiempo. Ya cuando era un poco más grande, a los 13 años, empecé con mi participación en actividades, he participado en concursos de oratoria, de cuento, de pintura y pues todo esto me ha ayudado a fortalecer mucho más mis habilidades, pero también enamorarme cada día más del sector y del cooperativismo. Ver crecer a Isabela pues en todo sentido, pero sobre todo en el cooperativismo ha sido muy grato para mí, ha sido muy satisfactorio y cada día me lleva a admirarla muchísimo más y pues a sentir un orgullo inimaginable que cualquier padre o madre o miembro de familia lo puede sentir. He disfrutado de todos los servicios de salud que ofrece Comeba, tanto Medicina Prepagada como la EPS. Mi familia y yo también hemos disfrutado de los espacios de recreación como el club de caminantes, tengo la cuenta en Bancomeba desde que soy menor de edad. Desde que ella nació tiene la Medicina Prepagada, somos usuarios como familia de la Medicina Prepagada, de la EPS también y también del SEM. Luego cuando ya me asocié a la cooperativa y vi las bondades que tenía tanto para ella como para mí, pues le comenté sobre la red juvenil. Ella por supuesto como sabe que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el sector solidario, me contó de esta idea y pues las dos nos animamos muchísimo y empecé a participar con el campamento de líderes. Desde que entré, desde que pisé el campamento, de verdad que enamorada de la red y por supuesto seguí muy entusiasmada a participar en las diferentes sesiones y por supuesto la red juvenil fue un acercamiento mucho mayor a Comeba y a conocer todos los beneficios que le puede brindar tanto a sus asociados como a sus familias y eso fue lo que realmente me motivó a asociarme. Apenas cumplí 18 años. En un futuro la veo como una gran profesional de las leyes, como una gran cooperativista, como una asociada muy activa de la cooperativa Comeba. Bueno, yo pienso que nosotros los jóvenes somos tanto el presente del país como el futuro y por lo tanto debemos enterarnos y debemos participar en actividades e iniciativas tan importantes como las que realiza Comeba en pro tanto de nosotros los jóvenes como de la economía solidaria y del país en general. Entonces, para mí, Comeba de verdad es fundamental en los procesos juveniles, me parece que está haciendo una labor muy linda y nosotros como jóvenes podemos aportar nuevas ideas, ideas novedosas, también siempre nos acompaña una actitud proactiva, entonces le podemos aportar tanto a la cooperativa y por supuesto Comeba también le aporta a nuestro desarrollo personal, académico, profesional e integral. ¡Suscríbete al canal!